Dios y Patria A través del despliegue de la estrategia seguridad en el territorio Personal adscrito al GAULA Palmira En coordinación permanente con nuestra Fiscalía General de la Nación Y en el apoyo de la Administración Municipal en Palmira Se adelanta el proceso operacional de la captura por orden judicial de Alia Chirri en la ciudad de Cali Luego de un proceso investigativo de más de tres meses Se pudo establecer que esta persona sería coautora de un secuestro de un ciudadano comerciante Residente en el barrio La Mercedes del municipio de Palmira La persona capturada fue puesta a disposición de autoridad competente Por los delitos de extorsión y secuestro extorsivo agravado Para que se adelantara el proceso de judicialización Donde posteriormente se le dio una medida de aseguramiento intramural En establecimiento penitenciario carcelario